Corazón, corazón Corazón, porque razón serás tan necio Te gusta aventarte al amor Como si en esto fueras nuevo Corazón, tonto corazón Porque razón sigues latiendo Al ritmo de un amor Que sabes que ya es tan incierto Corazón, mi bruto corazón Por ella te me estás muriendo Muriendo envenenado de su amor Tu suicida sería tu espejo Corazón, inútil corazón Dime que estabas pretendiendo Si sabes que guías al cuerpo Pa' quererla sin control Inútil corazón Corazón, y tonto corazón Corazón, inútil corazón Corazón, enútil 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 corazón María Madre de Gracia Madre de Misericordia Pide ya en la muerte Amparanos Gran Señora Padre nuestro que estás En el cielo santificado Hacia tu nombre Venga a nosotros tu reino era señor tu voluntad y así en la tierra Quisiera cantar una triste canción pero no puedo de amor porque estoy muy feliz junto a ti y quisiera ir a una party bien chila pero no tengo dinero como quisiera tener una Cherokee Quisiera que me mataran donde haya pisos de piedra para vivirlo a mi manera para vivirlo a mi manera